Real porque lo soy, no por decir que soy real It's the game changer Maldito el hombre, que confía en otro más No pongo mi vida en tus manos, aunque me demuestre lealtad Aunque me demuestre lealtad El que sufre merece respeto, si no mira a Cristo merece respeto El que sufre merece respeto, si no mira a Cristo merece respeto Me dicen al Mairi, no te pongas el rol, es que hace que te pierdes La envidia negra que huele muy fuerte Mujeres quieren ser yo, quieren este piquetón Ya lo hice en el reggaetón, lo hice en la calle y luego en el panteón Agarro el bate después del balón, como Jordan un campeón Y si, pa'l tiempo de copton, al Mairi pa'l tiempo de costón Soy David Ortiz y se hable Boston Se ve que trata la vida porque soy la muerte lirical Porque ser literal, si caen el piso solo con oírme hablar Si quieren entablar conversaciones, pues empiecen a pagar Que este tiempo es una piedra preciosa, ya no mido en oro Aprendí el valor que tienes y en mi tiempo oro Cuando la Biblia la devoro No soporto todos estos loros cantando los mismos coros Monkey sí, monkey tú porque eras mono Trapaste el palo y no pasaste de los tonos Tengo la razón con tu y que no razono Nunca me impresiono, tengo la carrera y no lesiono Pasaron las navidades, cojo el bono Eran barquillo, ahora le dicen cono No soy económico, ni voy a cono Porque yo sudo por lo orgánico que como Fruta, pero está el grano seco Si me como lo malo, pues entonces con mi mente peco Porque la alimentación soy como un teco No sucio mi cuerpo con cosas que hizo el gobierno Si tiene una marca no lo compro, compro No me está ofreciendo agua que te cojo, cojo A mi trae me finge que yo voy a pagar el costo El tercero es abierto y está tosco, tosco El enemigo va a decir que ya estoy loco, loco Porque siempre hay que abrir la boca, le quito uno poco Lucifero como tú siempre está en el por poco Jesús tiene el cintura de oro como dice Rocco El hombre que confía en otro más No pongo mi vida en tus manos aunque me demuestre lealtad Aunque me demuestre lealtad El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto Si no mira a Cristo mujo No puedes repetir con la night Pero también te regulated Gracias por ver el video.